¿Ustedes qué se imaginan qué pasará cuando se abre una roca, las hay por todo el mundo de ese tipo, y se saca un cuerpo de un gigante dentro, un nefelin, vamos, de los que estaban la tierra inundada de ellos antes del diluvio de nuevo? ¿Ustedes qué creen que pasaría a efecto mundial? ¿O qué pasaría si se abre una gruta muy alargada y grande, hay varias, ¿no? Y se saca un dinosaurio en estado de conservación, como los gigantes. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si se sacaran cuerpos de demonios materializados? Pues tuvieron un cuerpo, no uno, varios millones en la tierra antes del diluvio. Por eso vino el diluvio, por la abundancia de dinosaurios que arruinaron la tierra, de gigantes y de demonios. Y luego millones de mujeres transferidas del futuro al pasado, porque dice en la Sagrada Escritura que los ángeles materializados, los demonios, ángeles rebeldes de la oscuridad, tuvieron varias mujeres cada una. Luego en la tierra, en tiempos de Noé, hace 4.500 años, 4.600 nomás, tenía que haber cientos de millones de mujeres en la tierra. Pero ¿cómo es posible? Si Noé fue un pariente casi cercano de Adán y Eva. Tantas millones de mujeres había en ese poco tiempo. ¿Y qué pasaría si se saque de otro túnel una nave voladora de Salomón de las que construyó en España, en Tarsis? ¿Las naves de Salomón? En Tarsis, lo dice la Biblia, que las construyó para viajar por todo el mundo, y de todo el mundo, todos los reyes del planeta, venían a ver a Jerusalén las habidas de Salomón. No de una parte, cientos de reyes. ¿Había cientos de reinos en Jerusalén? ¿O de dónde venían? Tenía mil mujeres, Salomón. Trescientas reinas, trescientas princesas, ¿había trescientos reinos? ¿O limítrofe a Israel? ¿Había trescientos reinos? ¿O en toda la tierra? ¿Qué pasará cuando se abra la cueva de Hércules? Bueno, se abrirá. La abriré. Para eso está. Para eso estoy. Para abrirla. ¿Sabes? Todos los reyes de España ponían un candado. No podía entrar nadie. Hasta que llegara el profético gran monarca. Yo, Alberto Canosa, descendiente directo del rey italiano, Alberto Canosa se llamaba, que empezó con las profecías de el gran monarca que llevaría el tiempo del fin a España y ayudaría a España y al mundo entero. Con la ayuda de Dios, claro. Bueno, todos estos unos ejemplos. ¿Qué pasará? Pues muy sencillo. En principio, la humanidad tiene que reescribir toda la historia de nuevo. O sea, todo lo que usted ha aprendido, podría ser si no ha aprendido cosas, la gente del pasado, leyendas, tradiciones, rituales, miles de religiones diferentes, ¿no? Glogias, organizaciones, la UNESCO. Bueno, hay un conglomerado, una empanada mental. Pero todo es mentira. O sea, todos son a base de rituales, como los reyes. ¿De dónde vienen los reyes? ¿A que no lo dicen? Hay reyes en toda la tierra. También había... ¿Sabe usted? Fíjese un detalle. Un detalle. Que la gente no piensa. Lo ve cosas y lo ve como tradición, ritual. ¿Sabe cuál es la fiesta más grande del catolicismo? Gigantes y cabezudos. O sea, el culto a los gigantes. ¿Sabe usted que debajo de cada catedral hay rocas con gigantes? O dólmenes, debajo de cada monasterio, en Cristas, debajo de castillos. ¿A que eso no lo dice nadie? ¿Cómo es posible que pasen siglos, milenios, sea una tradición y nadie se entere? ¿Sabe usted dice, hay un dicho frecuente que dice que Satanás, el gobernante de este mundo, el querubín rebelde que arrastró con él millones de ángeles en rebelión contra su creador, Jehová Dios, el Dios de Israel. Bueno, pues, dice que el éxito más grande que ha tenido Satanás es hacer creer a todo el mundo que él no existe. Menudo exitazo. Dice si no hay pruebas del satanismo en todo el mundo, de guerras, torturas, rituales satánicos a millones de niños asesinados. ¿Sabe que cada monasterio que se abre aparecen cientos de niños enterrados en fosas comunes? Pero eso no los medios no lo dicen. Eso no lo dice nadie, ni a las escuelas, ni a la iglesia, ni en nada. Ahora, luego, qué casualidad, ¿verdad?, que ningún medio de comunicación toque este tema. Tabú, prohibido, ni tan siquiera, ni tan siquiera. En un medio de comunicación normal, y hay miles, se atreverían a decir, se han hallado miles de esqueletos de gigantes en toda la Tierra. ¿Dónde están? El que lo diga sabe que se ha jugado la carrera y la vida. Y la UNESCO mandó quemar muchas cajas enteras de esqueletos de gigantes, una feliz, que estaban en los almacenes misionianos. Obligaban a la gente, cada esqueleto gigante que se ha llevado en toda la Tierra, a ir en caja por orden judicial y gubernamental, a llevarlos a Norteamérica, a los almacenes misionianos. Y luego la UNESCO dijo que se quemaron todos. Se juega la UNESCO, cuando esto salga y se lo va a jugar, todo el crédito y todos los miles de millones que se ha llevado de subvenciones para hacer arqueología. Las maravillas del mundo y tal. Todo lo que ha dicho la UNESCO es mentira. Son rituales, misticismos, tradiciones, teorías de la evolución. Hacer creer la UNESCO, fíjese si es gordo, al mundo entero que todo ha sido casualidad, de evolución, de bim-bam, de meteoritos que matan a todos los dinosaurios de la Tierra, y de que el hombre viene de un mono. La evolución, la teoría de los monos. Es gordo, ¿no? Que se lleve miles y miles de millones para enseñar esas barbaridades y burradas que denigran a Dios, que denigran el sacrificio de Jesucristo. Jesucristo no vino aquí a dar su vida para salvar al hombre mono, para salvar al hombre hecho alemán, alemán de Dios, Adán y Eva, y su descendencia, a todos nosotros. El mundo entero, dice la Biblia, está yaciendo en poder del INICU. El mundo entero está yaciendo en poder. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Lo dice la Biblia? No lo dice Alberto Canosa, el gran monarca. Cuando entre de gran monarca, verá la que se va a liar. Verá la que se va a liar. Lo que voy a sacar son tantas cosas que conmocionarán al mundo. Con la ayuda de Dios, luz para el mundo. Y mal para los que han estado estafando, manipulando y pateando al mundo entero. Bueno, el gran monarca viene, o vengo. A ver si me paran. No han podido en 50 años, lo más que llevo, en este tema. ¿Por qué van a poner ahora, en unos cuantos meses, que falta para el gran momento?